Música Nuestra visita acontece, vamos a presentar un exhorto para que se pueda realizar un decreto nuevamente para poder revisar las concesiones de agua que lamentablemente por el tema de la pandemia no se pueden regularizar y bueno, esa es la intención de estar aquí el día de hoy con los representantes de SOMAPATS y decirles que bueno, ya traemos ahí un documento que vamos a presentar en la Cámara de Diputados y sobre todo porque dará beneficio a quienes tienen ese trámite pendiente y que pues va a ser de mucho beneficio. Sí, lo que se pretende es presentar este punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo que se imita un decreto a fin de establecer las facilidades administrativas para el otorgamiento de concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos vigentes a partir del 1 de enero del 2004. Entonces lamentablemente hubo un retraso en los trámites para poder regularizarlos, para ponerlos al corriente. Estas concesiones son por periodos, el periodo termino y por cuestiones de pandemia no se pudo realizar el trámite. Entonces la intención es que nosotros pues en la Cámara de Diputados hagamos nuevamente un exhorto para que se dé la oportunidad a quienes representan estas concesiones poder regularizar el trámite. Sí, lo comentábamos ahorita con el director de SUMAPATS, es que pues el tema del agua es un problema no solamente de Zacapuazle, es un problema mundial y ante eso pues ahorita que hubo pues temporadas altas de calor, lamentablemente en muchos municipios pues no solamente hubo incendios, ¿no? Ha habido mucha escasez de agua y bueno, lo estamos viviendo incluso en otros estados del país en donde lamentablemente pues hay una escasez de agua que está afectando pues sobre todo a la población. Entonces tenemos que, sabemos que bueno es un tema de medio ambiente, es un tema que desafortunadamente también por cuestiones del cambio climático pues las condiciones han ido cambiando, pero nosotros como diputados tenemos que generar condiciones también para que pues esta situación pues de alguna forma nosotros podamos también intervenir y apoyar, ¿no? Entonces en estos trámites, ¿no? Que es el caso de las concesiones de agua. Sí, de hecho nos acaban de solicitar también el apoyo para poder hacer un trámite y presentar un proyecto a través de Conagua sobre la construcción de un proyecto de un proyecto que va a generar condiciones para la, pues para la construcción de un pozo profundo, ¿no? Obviamente primero pues tendremos que dar el primer paso, ¿no? Porque hay trámites como el tema de las concesiones de aguas que tienen que estar pues en orden para posteriormente ellos a su vez presentar este proyecto técnico a través de Conagua y nosotros al acompañamiento, yo les decía que ahora como diputados no tenemos presupuesto directo, sino que podemos acompañarlos en los trámites y las gestiones que ellos hagan a través de esta presentación de proyectos y ese es nuestro compromiso, ¿no? También informarles cuánto presupuesto hay en cada una de las dependencias, ¿no? Y a dónde pueden ellos acudir y presentar sus solicitudes a través, bueno, también de las diferentes reglas de operación, de los propios lineamientos que tiene cada dependencia, pues su proyecto vaya bien encaminado. Sí, tenemos hoy varias entrevistas con ciudadanos que nos han solicitado pues algunos apoyos, vamos a atender hoy aquí en Sacapuastla y pues contenta de regresar al municipio. Pues saludar a todas y a todos y agradecerles siempre que estén al pendiente de nuestras actividades, que nos sigan en nuestras redes sociales.